Adivinan prancha, se lo lleva a garantirlo. Y si lo adivino a todo lado, ¿cómo? Vamos a presionarle y porfis, porfis, que se salga y ahí lo vamos a dejar. ¿Saben qué? Ya nos vamos a regalar, nos vamos a vender. Bueno, una última oportunidad, mira, por ahí va, por ahí. Podría ser el fin de donde agraña. Pastelitos, pastelitos, ¿cuánto pagarías tú por este pastel? Oigan, pues esto se los voy a enseñar a hacer en este video, ya regresando con todas las ganas, ahora sí, decorando pasteles, pero con una nueva versión de, te voy a decir cómo puedes empezar tu negocio y cuánto te sale, o sea, cuánto cuesta hacer esto. Para que si tú quieres empezar desde cero y quieres empezar a hacer pastelitos y no sabes cómo hacerlo, aquí te voy a decir cada cosa, cada ingrediente, cuánto cuesta y además vamos a ver cuánto pagaría la gente por algo así, para que tú desde que lo estás viendo desde casa digas, sí, recordando que estamos en el año 2023 y recordando que esto puede ser un promedio, obviamente sí varían los precios y yo te dije que a lo mejor la crema o no sé, la fresa estaba a 3 pesos cada una, a lo mejor puede bajar de precio. Esperemos que baje tu precio o tal vez aumente. No sabemos, pero bueno, ya estamos listos para empezar y ya saben que yo soy la chef Daniel San y vamos a empezar con esta nueva saga de videos que estoy segura que te van a encantar, así que comencemos. Pues primero que nada vamos con el batido y para esto nuestro primer ingrediente va a ser nuestra harina de esponja. Sí, ya sé, voy a usar una harina preparada. Yo sé que muchos van a decir que qué pasa, pero siento que cuando te dedicas a hacer pasteles de verdad esto ayuda bastante, así que vamos a ponerla. Vamos a poner nada más medio kilo de harina y esto costó 60 pesos el kilo, por lo tanto vamos a poner 30 pesitos de harina. Y vamos con la parte del agua, vamos a agregar 200 mililitros de agua que son 45 centavos, así que vamos a ponerlo y también vamos a integrar este costo. Y ahora vamos con los huevos que chicos están subiendo de precio. Bueno, todo en general, pero el huevo si vives en Estados Unidos, yo sé que en este tiempo, en este 2023 están pasando por una etapa complicada y aquí aproximadamente conseguimos el huevo el kilo en 55 pesos. Esta vez estoy gastando 4 huevos, lo que va a ser 11 pesos, así que vamos a poner y checar, muy importante, uno a uno. Y ahí va un huevito, casi que 3 pesos. Y nuestro último huevo, 11 pesos de huevo. Y ahora sí, vamos a batir nuestros ingredientes. Paramos y raspamos así hasta el fondo, todo, 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 todo. Así, que no quede nada. Y volvemos a batir unos 2 minutitos. Y ya queda listo nuestro batido. Este queda pesadito porque es una harina de esponja de Down que ya tenemos de venta ahí en probar gastronómica, pero ustedes pueden conseguir cualquier harina preparada, inscribido, tiene que ser esta, puede ser alguna de cajita. Y también recuerda que si tú dices las de cajita, de tu lado mío, también tengo videos de cómo hacer un pastel de 3 leches desde cero, que puedes ir a ver. Y vamos a pesar cuánto fue el resultado de nuestro batido. Vamos a tener ahí la báscula, para poderlo dividir. Y el resultado fueron 878 gramos. Vamos a redondearlo en 880, pero yo lo quiero para 10 pastelitos que vamos a hacer. Así que vamos a dividirlo. Y ahora sí, vamos con nuestro molde para hornear, que va a ser en este caso estas charbolitas de aluminio, que son como para mini pies, que son aproximadamente como de 10 centímetros. Y vamos a pesar la mezclita que les digo que debe quedar, que van a ser 88 gramos. Así que vamos a pesar. Y vamos a ponerlo, yo me voy a auxiliar con estas boleras. Vamos a poner aproximadamente, a ver, vamos a ver si salen dos. A esta una. Dos. Y salen 84 gramos, pero pues vamos a dejarle así para ir un poquito redondeando, ¿sale? Bueno, entonces vamos a hacerlo con todas. Y vamos con nuestra última, última. Vamos a rasparle todo lo que podamos aquí. A ver, vamos a hacerle así hasta que quede, ¿eh? Ah, ya se me estaba cayendo. Ahí está. Pero como quedó faltándole un poquito porque ya no alcanzas, aquí sí la vamos a hacer con la miserable, o sea, hasta el final, hasta lo último. Vamos a ponerle. Y así fue como quedamos exactamente con nuestras 10 charolitas. Y ahora sí llegó el momento de llevárnoslo a hornear. Pero antes de, estoy segura que te estás preguntando de qué, ¿cuánto costó esta charolita? Bueno, la charolita costó 3.50 centavos, o sea, 3.50 centavos cada una. Entonces estamos agregando dinerito en lo que es el molde. Y si te fijas, omití el desmoldante porque esto lo vamos a vender tal cual así. Así que sí hay que incluir este costo porque lo vamos a regalar. Bueno, va a ir incluido en el precio. Y nos lo vamos a llevar a hornear en el hornito y tarda aproximadamente unos 20 minutos a unos 160. Acuérdense que yo siempre prefiero hornear. Así que vamos a llevar al hornito mágico. Ahí está. Tenemos las dos charolitas. Vamos a apresinarle y porfis, porfis, que se salga y ahí lo vamos a dejar. Pues ahora vamos a nuestra parte de las tres leches. Pero bueno, esta vez confieso, voy a hacer dos leches porque vamos a borrarnos un poquito porque estamos en la parte de emprendimiento y vamos a agregar lo que son agua. Y para esto vamos a poner una taza de agua que va a ser aproximadamente 50 centavos de agua. Vamos a ponerla aquí. Agua natural, ¿verdad? Y vamos con la parte elevada de precio que es nuestra leche condensada que ya saben que hay muchas marcas y muchos precios. Y vamos a ponerle un precio promedio de 25 pesos la lata, pero vamos a usar media lata que la vamos a agregar aquí. Y media lata de leche evaporada o puedes usar también leche entera y aproximadamente esta está en 21 la lata, así que vamos a ponerle nada más sus 10, 50 pesitos de esto. Media lata también. Y vamos a ponerle una cucharadita de esencia de vainilla, aproximadamente como 1,50, ¿sí? Vamos a mezclar bien esto. Ahí, menú, que le mezcle bien. Y ya están listas nuestras tres leches. Vamos a llevárnoslas a refrigerar en lo que sean los pastelitos y tenemos todo listo, así que a refrigerar. Y vamos a la parte del betún, o sea, el frosting que va a ir arriba de estos pastelitos deliciosos y te voy a decir que vamos a necesitar. Vamos a requerir una taza de nuestra crema para batir chantilly, que es este producto que tengo aquí. Y normalmente sale como en 140 pesos en promedio lo que son los 2 litros. Vamos a utilizar una taza, entonces 18 pesitos vamos a poner aquí. Y luego, a mí me gustó mucho trabajar la crema ácida, entonces sale con 20 pesos el botecito de 200 mililitros y vamos a usar 100, entonces son 10 pesitos. Y un pesito de nuestra esencia que vamos a agregar para que tenga más sabor así a vainilla delicioso. Que esta ya lo traen, entonces lo puedes omitir si no quieres. Primero que nada ponemos nuestra crema que debe estar fría del refrigerador, ¿verdad? Bien frillita. Y la vamos a empezar a batir a que levante un punto suave. Y la batí a máxima velocidad, pero en este punto que si te fijas todavía está flojita, la crema como que suavecita, como que todavía cae, ahí es donde vamos a agregar nuestra crema ácida y nuestra esencia de vainilla. Así que vamos a agregar estos 10 pesitos aquí. Un chorrito de esencia de vainilla. Y aquí vas a batir a velocidad media, porque aunque no lo creas, estas batidoras manuales tienen mucha potencia, entonces poquito, nada más a que agarre firmeza. Y aquí ya estamos listos y nos vamos a llevar a refrigerar nuestro betún. Y ya nada más, esperamos a que salgan nuestros pastelitos. Y ya timbró. Y ahora sí ya estamos al lado. Hasta la apagamos. Y ya están nuestros bizcochitos. ¡Vean qué bonito! Todos los compaditos. Ya se me andaban dorando un poquito de atrás, ¿verdad? Pero no pasa nada. Los de abajo, les falta todavía un poquito más. Pero esto es lo bueno de que sea harina preparada, porque no pasa nada. De hecho, van súper parejitos, pero los vamos a dejar dormiditos un rato. Unos 7 minutitos más a estos, ¿sale? Pues ya ahora sí están los pastelitos, listos. La verdad es que horneados bien bonitos. Miren, todo bien. Acuérdense, el que estuvo abajo, como que agarró menos calor. Miren, quedaron súper parejitos. Esto es como recomendación. Tenganles paciencia y mejor se hornen a 160 grados. Y bueno, el segundo paso va a ser agujerar nuestros pastelitos. O pueden ponerlo cuando esté tibiecito. Y le vamos a hacer así como con el tenedor unos cuantos pinchazos, así como que para que absorba bien la lechita. Lo bueno es que como sale en el platito, pues se va a humedecer súper bien. Y con un cucharón vamos a empezar a vaciar nuestras tres leches. Bueno, dos leches, dos leches. Ya los veo ahí comentando que no son tres leches. Entonces lo vamos a vaciar aquí. También como tip es que si quieres los puedes desmoldar, así con cuidadito. Y pones, por ejemplo, por si quieres que quede bien mojadito debajo, ahora porque a mí sí me gusta que queden bien mojados. Y les pones sus lechitas aquí. Y le pones aquí para que absorba. Y luego le pones un poquito más en la parte de arriba. Entonces, uy, así van a quedar bien mojaditos. Como lo que son, mojaditos, mojaditos. Y llegó la parte de la decorada. Y para esto voy a utilizar una duña número 21. Y nada, vamos a hacer un zigzag. O sea, nada de arriba para abajo. O hasta inclusive puedes poner betún y con una cuchara despeinarlo. Y también sabe súper antojable. Así que vamos a decorar. Y viene esta parte que es la decoración de agregarle fruta. Ya lo que tú quieras ponerle ahí como detallito opcional. Pero a nosotros nos antoja. Siento que la fruta siempre como que la gente la dice, mmm, se antoja mucho. Entonces vamos a ponerla aquí dentro de como la decoración, no dentro, fuera. Vamos a ir poniendo el mango. Ya con sus manos bien limpiecitas. Ya los vi, ya los vi diciendo ahí. Y ahora media fresita porque aquí somos bien codos. Y queremos que ganen más. Mmm. Chicos, lo que ven que tengo aquí que se deje gelatinoso es abrillantador. Y este abrillantador es un producto que nos va a ayudar a que nuestros pastelitos guarden cuando le pongamos fruta. Que la fruta tenga esa consistencia todavía muy bonita. Entonces, fíjense, es como gelatinoso. Es como una mermeladita hecha de chabacano. Está muy rica. Pero nos ayuda a que nuestra fruta quede brillosa. Y dure más tiempo hidratada. Porque luego la fresa se súper deshidrata. Y este producto lo consiguen en tiendas de materias primas como proveedora gastronómica. Y la verdad es que se los súper recomiendo. Pues aquí quedaron los pastelitos. Oigan, nos salieron 10. Como ven, ya con decoración. Literal fue un mango. Tengo mitad de fresa. Les digo que no se puso muy así. Pero más vale. Y pues bueno, chicos. ¿En cuánto creen que salió? ¿Cuánto creen? Pues el costo total fueron de 16 pesos a 16 pesitos. El pastelito es donde nos damos cuenta que la pastelía pues sí es buen negocio. Oigan, la verdad creo que está bien. Eso sí, estuvimos viendo la manera de reducirle más el gasto. Si fijaron, usamos agua en un lugar de leche. Este, pues la fresita, pues la mitad. Entonces muchas cosas, sí. Pero te estoy segura que te van a servir. Y pues bueno, ya viendo esto, tú dime o coméntame ahí abajo, por favor, en cuánto crees que lo darías. Porque nosotros dijimos 16. Si tú dices, pues bueno, cuánto. Ya ven que es multiplicando por 3. Entonces en promedio serían como 50 pesos el precio ideal de venta. Pero si tú dices, ay no, no, es la primera vez, me da miedo vender. Lo mínimo, lo mínimo que te recomendamos. Y para no hacer mal la competencia pastelera. Pues sí serían sus 35, 36, 38 pesos como recomendación. Y para que le ganes bien. Y pues bueno, tú coméntame abajo cuánto crees que lo darías. Y dame un like si piensas como yo. Que a mí se me haría bien un precio intermedio como de, pues unos 43 pedazgos. No, unos 40 pesos para ahí amortiguar también todo lo de la canasta básica con todo el gasto familiar. Entonces díganme aquí y pues ya estamos listos ahora sí para ver qué opina la gente. Chicos, pues estamos en la plaza de armas y... Oigan, pues aquí ya estamos listos para ver si la gente va a atinarle al precio. Ya creemos que el precio es de 50 pesos. Entonces vamos a ver si la gente y si la tinan se los vamos a regalar con mucho gusto. ¿Cómo que no? Así que venganse, vamos a ver. Venganse para acá, vamos a ver qué. Ok, vamos a ver. Si la tina se lo lleva más o menos el precio estimado. Te diría cuánto pagaría por él y si no, pues ya se lo lleva gratis. A ver, ¿cuánto? Un precio. Unos 45. 45. Ah, pues sí, sí se lo damos. Ay, no, si la tinó. ¿Cómo se llama? Gabriel Castillo. Gabriel Castillo. No, si la tinó. Muy bien, Gabriel, muy bien. Se lo lleva, se lo lleva el que quiera. Ok, muchas gracias. Bueno, empezamos con Kares. Y a ver si Kares le atina al precio o cuánto pagarías tú por este pastelito. Vamos a ver un rato. Entonces todavía ahí está su mente. Kares sería clienta de... Sería la clienta de amarillamos como pasteles. No, Kares, no. A ver, más abajo, más abajo. ¿Coscientos pesos? ¡Guau! ¿Saben qué? Ya nos vamos a regalar, nos vamos a vender. Kares, ¿qué nos compras? ¡Ay, Kares, no! A ver, más abajo, Kares. Unos 50. ¡Ay, sí, muy bien! ¿Cincuenta? ¿Cómo Kares tiene 50? Oye, Kares pagaría 150. Estoy sorprendida, tenso. ¿Qué es Kares? ¿Qué es Kares? ¿Qué es Kares? ¿Qué es Kares? ¡Ay! Pues por eso me damos con más ganas. A ver, gracias, Kares. La agarra que quieras. Ya, el tercero fue, bueno. Kares sería nuestra clienta estrella. ¡Ay, Kares se ve caro! ¡Sí! ¡Ah, ya ves! ¡Se ve caro! ¡Sí, se ve caro! ¡Muy bien! Si adivina el prancha, se lo lleva gratis. Y si lo adivino el doble, ¿cómo? ¡Doblo nada! ¡Ah, bueno! Va a tener tres oportunidades. ¿Cómo se llama? Antonio. Antonio, ok. ¡Tres, eh! ¡Tres! A ver, cuáles son los que me lo voy a llevar dobles. ¡Piénselo, Antonio! ¿Cuánto haría? Mira, primero 50, no 47, no 45. ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Bravo! ¡Es el más acero! ¡Qué raro! ¡Estuvo mientras lo vamos a hacer! ¡No, pues lo voy pasando! ¡Ni modo que hacerlo! ¡Lo vio, verdad! ¡Sí! ¡Vienen de allá! ¡Yo vengo de acá! ¡Está bien, está bien! Bueno, Andrés, coge lo que quieras. ¡Ester doble! ¡Ah, Andrés! ¡Ay, no siguen nuestro canal de YouTube decorando pasteles! ¡Muchas gracias! A ver, muy bien, ¿cómo te llamas? ¡Ángeles! ¡Ángeles! ¡Ah, bueno, no siguen grandes! Muy bien, a ver, todos con Ángeles y vamos a ver si le adivinas, pero tienes tres oportunidades, Ángeles, ¿sale? A ver, entonces, ¿cuánto pagarías tú por este pastelito y a ver si la tienes? ¿Pero de qué estás hablando? ¡Ah! ¡Ay, buena pregunta! ¡Es una buena pregunta! ¡La primera que preguntas! ¡No, ya no lo había dicho! Mira, es un mojadito, o sea, es un pastel que lleva tres leches y lleva su crema así muy rica y la fruta. Es una crema de leche y, pues, de vainilla. Eh, unos 120 kilos. Oigan, no, sí, no, vamos a venir a vender. ¡Más abajo, más abajo! ¿Más abajo? Unos 80. ¡80! ¡Ay, ya! Es que ella los quería vender. ¡Ah! ¡Sophie los quería vender! No, a ver, más abajo. ¡Más abajo! ¡Más abajo! Unos 60, ahí. ¡60! ¡60! ¡No! ¡70! ¡Ah! ¡Bueno, pero como quieras se lo damos! Como quieras, por el niño, por el niño, por el niño, por el niño, por uno, toma uno. El precio va de $45 a $50 pesos. ¡Anda, yo me fui muy arriba! ¡Sí! O te lo hubieras comprado, ¿sí? Eh, lo que... ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Oigan, sí, oigan, no, salió muy buena catadora pastelera, muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Tú sí pagarías cuánto? ¡Unos 80! ¡Ah! ¡Muy bien! No, pues muchas gracias, Angelica. No, de nada. A ver, aquí estamos con Carla y pues van a ser tres fronteras, Carla. Es un pastelito, pues, mojadito de tres de leche, se da sobretón de vanilla y fruta. Entonces, ¿tú más o menos cuánto pagarías por este pastel? ¡$55! ¡$55! ¡Ay, va por ahí, va por ahí! A ver, primero, va por ahí. ¡Ay, qué le decimos! ¡Está en el rango! ¡En el rango, en el rango! ¡Ve otro, otro, a ti, a ti, a ti, a ti. ¡Ajá! ¡Sí, no! ¡Más o menos! ¡$45! ¡$45! ¡Está en la tercera, muy bien! ¡En el rango de $45 a $50! A ver, pruébalo y darnos a ver qué tal el que quieras tú. Ajá. ¡Muy bien! ¡Ay, es la que quiere! ¿Quieres pastelito? ¿Tú qué? ¡Pruébalo, a ver, pruébalo! ¿De así? ¿Qué? ¡Mmm! Puesto con pastelito y todo. ¿Cómo se llama? ¡Muy bien! Bueno, si no es tuyo, estoy bien de llévantelo, ahora sí. ¡Muchas gracias! Bueno, pues estamos con Ian y nos va a decir a ver si la tiene al precio de este pastelito. Es un pastelito de tres leches y con crema de vainilla. ¿Eso te antoja, Ian? ¿Sí? Ok. A ver, primer precio. $95. ¡Ay, no! Más abajo, Ian. Más abajo, más abajo. Más abajo. Así como por ahí, ahí la mitad. A ver. $85. No, más abajo, más abajo. $65. Bueno, una última oportunidad. Mira, por ahí va, por ahí. Podría ser el fin de un hombre araña. ¿Eh? A ver, a ver, cree el papá, cree el papá. Más un... A ver, bueno, una última. ¡Ay, ya la última! Un poquito más. Un poquito más. $45. $45. Y antes de $45, $50 pesos. Ya vimos que si lo pagarías. Sí, lo pagarías. Porque iba a pagar $99 pesos, entonces está muy bien. Pues muchas gracias, Ian. Tus papás iban a donarte ese dinero, pero aquí les compartes a tu familia, ¿sale? Gracias, Ian. Gracias. Ah, sí, a ver, pruébalo, Ian, a ver qué tal. Ay, pero con el pastelito y todo, échale. Ay, no. Oye, es que está comiendo sus papitas y ya lo... Ajá. Se sabe rico. ¿Se sabe rico? Ah, muy bien. Saludos, Ian. Ay, chicos, pues ya llegamos a soleados con todas las cosas. Ay, no te creas. No, la verdad es que estuvo bien padre, pero nos dio risa porque ahorita estábamos con Argenia y dice que, oigan, hubiéramos ganado unos buenos dañacones. Yo creo que la andaba estimando, pues hubo quien pagó casi $120, otros $80. Entonces, sí habrían sido unos casi, casi $800, o sea, estamos $800 pesos, o estamos de que, ¿saben qué? Mejor si los vamos a vender, denos nuestros pastelitos. No, pero la verdad es que muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias por darle like a este video, por estar presentes. Y si les gustó este tipo de videos, por favor, coméntenos abajo y vamos a ver tú cuánto darías para el pastel, a ver si le atinan al precio pastelero. Así que, muchas gracias a todos y saludos sucarados. Yo soy Daniel San y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.